Colegio de la Salle Colegio de la Salle Colegio de la Salle Colegio de la Salle Quieras alguien, yo quieras hablar, que tú sabes por qué la vida es mal. Donde él te ve, claro es que habrá lugar, sin vacilar, nuestro grito será, la salle, la salle, yo quieras hablar. Gracias.